Os vamos a comentar qué es lo que pasa con los bienes que tiene el matrimonio durante el proceso de divorcio y después del divorcio. Una pregunta que nos hacemos y que se hace hoy en día en todo aquel que está casado es ¿qué pasa con aquella casa que me he comprado mientras que me divorcio y después del divorcio? Pues bien, aquí es importante tener en cuenta una cosa. Si tenemos hijos, la guardia y custodia se darán a aquella parte que o bien llegamos a un acuerdo de mutuo acuerdo o bien aquella que el juez determine. Aquel al que le conceda la guardia y custodia de los niños le van a conceder el uso y disfrute de la casa conyugal, de la casa familiar. El uso y disfrute no significa la propiedad, es decir, la propiedad sigue siendo de los dos, pero el uso le corresponde al cónyuge que se queda con los hijos. ¿Hasta cuándo le corresponde el uso de esa casa? Pues bien, cada audiencia, es decir, cada ciudad tiene un criterio distinto. Hay en algunas ciudades que, si en ese mismo momento puede ser, por ejemplo, se limita, por ejemplo, hasta que haya la liquidación de gananciales, es decir, hasta que se venda la casa. En otra ciudad puede ser hasta que los niños sean mayores de edad, es decir, se puede hacer, ya sabéis, de mutuo acuerdo lo que cada uno fije o vía contencioso con lo que te arriesgas a que el juez de tu ciudad siga los criterios de esa audiencia y, por tanto, establezca un criterio u otro. El uso de la casa significa que aquella persona que se queda con el uso de ese bien tiene que pagar los gastos ordinarios de luz, agua, teléfono, IBI, etc. Con estos nuevos gastos pasa lo mismo. Si es de mutuo acuerdo, es lo que vosotros digáis. Si es vía contenciosa, es el juez el que decidirá. En cuanto a los otros bienes que tiene la familia, en los divorcios lo que se hace también es establecer ese uso y disfrute. Si, por ejemplo, hay un coche para los dos, se puede establecer la posibilidad de que cada semana lo use uno. Si bien no es lo mejor, si hay otras casas, por ejemplo, de veraneo, se suele establecer también un uso racional de forma que en el convenio y ante cualquier problema o duda se pueda establecer. ¿Qué es lo que pasa si solo hay una casa familiar? Pues bien, aquel que no tiene la guardia y custe de los niños debe de irse de la casa y debe, si tiene una hipoteca, pagar el 50% de la hipoteca. Ahora, desde septiembre del 2011, el Tribunal Supremo ha establecido que a la hipoteca se pagan siempre al 50%. Por eso, es importante, para no meter la pata, siempre estar asesorado por abogados especializados en la materia. Gracias.